¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este lunes 23 de enero? Bien pues diversos sistemas meteorológicos propician estados de tiempo con fuertes contrastes en el territorio nacional. El frente frío número 26 se desplaza en mares del Golfo de México y se prolonga hasta las costas del sur de Veracruz y Tabasco propiciando algunos nublados, lluvias ligeras, mar algo agitado en costas de Tamaulipas y Veracruz y vientos relevantes que en unas horas más estarán afectando a la zona de la Ventosa, es decir, efectos de norte pero no tan fuertes. Tras el frente se desplaza una masa de aire frío que propicia descenso de temperaturas en el norte y noreste del país. Mientras tanto, otro frente frío, el número 27, se desplaza en Baja California y norte de Sonora. Este nuevo frente se asocia a la llamada Cuarta Tormenta Invernal, cuyo centro de baja presión se irá desplazando por Arizona y Nuevo México, pero dará un coletazo de lluvias, nevadas y agua nieve en sierras fronterizas del norte. Poco más al sur, fuerte corriente de viento en la altura, es decir, el jet subtropical propicia una banda de nublados pero sin lluvia en Sinaloa, norte de Nayarit, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que alta presión en mares del Pacífico Sur propicia tiempo estable con cielos claros y ambiente cálido desde la Costa Alegre en Jalisco hasta el río Suchiate en Chiapas. Aquí, en la región de Bahía de Banderas, amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá sol mezclado con nubes traslúcidas en mañana y mediodía, con incremento de nubes en la tarde. La posibilidad de lluvia es muy poca, aunque no se descarta algún chipichipi en montañas aledañas. Las temperaturas máximas rondarán los 26 y 28. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados en zonas periféricas, 21 grados y medio en centros urbanos. De momento, eso es todo, informó Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.